Y la distancia le llegó al amor, solo te veo en el monitor Y la distancia le llegó al monitor, y la distancia le llegó al monitor Y la distancia le llegó al monitor, y la distancia le llegó al monitor Y la distancia le llegó al monitor, y la distancia le llegó al monitor Y la distancia le llegó al monitor, y la distancia le llegó al monitor Mi adistencia le ganó al amor, solo te veo en el monitor. Amén. Gracias. Ok, 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 ok.